Resucitó de veras mi amor y mi esperanza, en esta noche santa, la madre de todas las vigilias, celebramos la historia de salvación. Y lo que pedimos a Dios en esta noche es que tú y yo podamos adentrarnos en este misterio, colocar nuestra vida en este altar, dejar nuestro corazón guardado en el sagrario, arder en la llama del sirio pascual como oración previa al Cristo de la gloria, para poder vivir tal como Dios manda, alcanzar la muerte estando en gracia y resucitar con Cristo en el último día. ¿Qué noche tan dichosa? Así rezaba el pregón pascual. Este pregón los proclama la gran solemnidad de esta noche, de esta gran vigilia, porque en esta noche toda la comunidad cristiana está invitada a velar con sus lámparas encendidas. Así comenzamos nuestra vigilia, encendiendo nuestras lámparas de este sirio, Cristo resucitado, y con esas lámparas encender nuestra vida hasta que llegue el novio. Cristo triunfa de la muerte y del pecado mediante su gran resurrección. Se nos dijo al comienzo de la liturgia de la palabra, recordemos las maravillas que Dios ha realizado para salvar al primer Israel. Como en el avance continuo de la historia de la salvación, al llegar los últimos tiempos, envió al mundo a su Hijo, para que con su muerte y su resurrección, salvara a todo el género humano. La resurrección del Cristo de la gloria, lo que celebramos ahora, es el fundamento de la fe de todo cristiano, máxime de todo católico práctico que se ofrece de serlo. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 16, dice un texto que todos conocemos de memoria. Si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe, porque la resurrección del Cristo es el culmen de la historia de la salvación. Jesús ha vencido al pecado y ha vencido a la muerte, y es el principio de nuestra justificación y de nuestra futura resurrección. Por eso, esta noche celebramos la fiesta de las fiestas, la madre de todas las vigilias, y por eso el santo puertorriqueño decía, vivimos para esa noche, la noche de la resurrección del Señor. Hemos escuchado atentamente las lecturas del Antiguo Testamento y la Epístola de San Pablo. Llegamos al momento culminante del canto de la gloria, cantamos también el Aleluya y leímos el Evangelio este año según San Lucas en el ciclo C. Y San Lucas pone su acento en que el Crucificado es el mismo Resucitado, si quieres, el mismo Niño de Belén. Las tres mujeres que habían estado en la crucifixión, a saber, Mariala de Magdala, Mariala de Santiago, Salomé, estas tres mujeres, como era su costumbre, judías al fin, se levantaron temprano para visitar la tumba de Jesús. Los niños deseaban embalsamar un cadáver, embalsamar un muerto. Pues la tarde del viernes todo había sido tan precipitado que no tuvieron tiempo. Y además las celebraciones pascuales también se lo impedían. Pero ahora, al despuntar el día, no había ningún impedimento. Se dirigieron presurosas al sepulcro con aloe, ungüento y mirra para ungir el cuerpo de un muerto. Sería bueno apuntar que a los pies de la cruz habían cuatro mujeres. Y entre estas cuatro, María Santísima, la madre de Jesús. Pero hay que notar que en la mañana hacia el sepulcro iban solo tres. María no estaba contada entre esas otras mujeres que iban al sepulcro. Y yo estoy casi seguro que la razón es obvia. Estas otras tres mujeres, escucharon a Jesús decir que lo iban a matar. Y que al tercer día iba a resucitar. Se alegraron con esa noticia de los labios de Jesús. Pero en el fondo de su corazón, no le creyeron. No le entendieron. Si lo hubiesen creído, no hubiesen ido a embalsamar un muerto. Porque sabrían que no estaría allí. Y la razón por la que María Santísima no fue con ellas, es que en el corazón de María Santísima estaba asegurada la resurrección de su Hijo. Por eso, en el Calvario, la mártir del alma y del silencio podría sobreponerse a la pena de la muerte. Porque en lo más íntimo de su ser, tenía la garantía de que su Hijo cumpliría con todas sus promesas. Y una de ellas es que resucitaría y que nos resucitaría a nosotros también. Por eso, María Santísima no fue en la mañana al sepulcro. Se quedó en su casa. Y estoy seguro de que se quedó en su casa porque sabía en lo íntimo de su corazón que la primera cosa que su Hijo haría al levantarse de la tumba era ir a buscarla para abrazarse en su corazón. De hijo a madre, de madre a hijo, tenían muchas coincidencias, muchas complicidades y mucho por hablar. No busquen entre los muertos al que vive, es lo que canta el Evangelio de hoy. Aquellas mujeres que habían conocido a Jesús, lo habían visto hacer cientos de miles de milagros de todo tipo. Lo escucharon decir tantas cosas hermosas y hacer tantas promesas. Aquellas mujeres se sorprendieron porque ellas iban esperando embalsamar un cadáver y se encontraron con unos hombres que le gritaban, no busquen entre los muertos al que vive, no está aquí, ha resucitado. Aquell que ellas tanto habían amado, que los siguieron sigilosas, inclusive eran capaces de disponer su propia vida y lo acompañaron hasta el Calvario, hasta la cruz, pues ese había resucitado. No simplemente había vuelto a la vida como Lázaro o la hija de Jairo o el hijo único de la viuda. Estos todos habían muerto y resucitaron. Bueno, revivieron porque tenían que volver a morir y esperar la resurrección. Cristo no, una vez muerto y resucitado, vive para siempre. La muerte no tiene dominio sobre él, venció la muerte y te garantiza que hay vencimiento de la muerte para ti y para mí si vivimos cumpliendo con su santa voluntad. El mensaje de la resurrección de Cristo es primero sabido por las mujeres, comunicado a los apóstoles y Pedro, quien tendría que confirmar a sus hermanos en la fe, entonces fue, vio, creyó también y se cumplió aquello que la comunidad decía que Pedro estaba a la cabeza de todo. Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Así lo canta Lucas en el capítulo 24, verso 23. Pero aunque Pedro era quien tenía que confirmar a sus hermanos en la fe, fueron las mujeres las primeras que anunciaron con poder el momento grande de la resurrección de Cristo. De eso, esta noche, durante una hora casi completa, escuchamos a las mujeres de nuestra parroquia proclamarnos la palabra viva de Dios. El Catecismo de la Iglesia nos dice, la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Cristo resucitó dentro de los muertos. Con su muerte venció la muerte. Y a los muertos ha dado vida. Esto es lo que hoy estamos celebrando. Esto es lo que tenemos que anunciar. Esta gran vigilia se caracteriza por cuatro grandes liturgias. Muchos ritos. Cuatro grandes liturgias. Primero, y en la plaza pública, la liturgia del fuego nuevo. Nos recuerda ese fuego nuevo. Que la tiniebla debe retroceder ante la luz. Que el pecado tiene que desaparecer ante la gracia. Que la verdad tiene que triunfar sobre la mentira. Y que tú fuiste hecho para salvarte y no para condenarte. No para caminar en tinieblas, sino para caminar en la luz de Cristo. La luz que da vida y vida en abundancia. Es el fuego que purifica, el fuego nuevo del Cristo de la gloria, vivo, resucitado. El fuego de la luz que alumbra a todo mortal y lo dirige a la promesa de su propia resurrección. Isaías 9, en el verso 2, lee. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Luego que encendimos el fuego nuevo, el sacerdote enciende con el fuego nuevo el sirio pascual, Cristo resucitado. Y al representar a Cristo resucitado, sobre este sirio se marcó el año en que vivimos y las letras griegas alfa y omega. Que significa que Jesús es el principio y el fin de todas las cosas. Es el dueño de la historia y de este año en particular. Entonces conságrale tu año al Señor. Vive tu año para Dios y haz que toda tu familia viva cada día conociendo y cumpliendo la voluntad de papá. Luego de la procesión en la que se van enseñando poco a poco todas nuestras velas y las luces de la iglesia más tarde. El sacerdote canta el pregón pascual, un poema antiquísimo de los años 300 que proclama que Jesús ha resucitado como el fuego nuevo. Y ese fuego nuevo tiene que iluminar la iglesia y tu vida misma. Después leímos la liturgia de la palabra. Se nos narra la historia de la salvación, la creación, el sacrificio de Abraham, el paso del mar rojo, la promesa de una misericordia que nunca acaba, la purificación de los corazones, el significado del bautismo. El evangelio de San Lucas este año pone de relieve que el crucificado ha resucitado, no para volver a una vida terrenal, sino que ha sido elevado a una nueva dimensión. Con la fe en la resurrección de Jesús encuentra la iglesia primitiva su propia salvación. Contempla así su futuro definitivo. No busquen entre los muertos al que vive. Luego tenemos la liturgia bautismal. La vigilia pascual con su liturgia bautismal nos invita a considerar el valor de nuestro propio bautismo. Por medio de él, lo dice San Pablo, hemos sido injertados en Cristo. Hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo. Liberados del pecado y hechos hijos de Dios. Cuántas cosas grandes ha obrado Dios en favor nuestro. Sucede, sin embargo, que a veces vivimos tú y yo distraídos de las verdades fundamentales que sostienen nuestras vidas y ocupados en los amores pasajeros de este mundo. Nos dejamos arrebatar por el miedo, el cansancio, el sueño, porque nos damos cuenta de las riquezas que llevamos en el alma. Y al no darnos cuenta de esas riquezas, hacemos opción preferencial en contra de Dios. Despierta tú que duermes y el Señor te alumbrará. Que cada uno valore hoy la dignidad de ser cristiano. Que cada uno sienta en toda su belleza la alegría de ser hijo amado de Dios. Porque en verdad lo somos. Y somos coherederos con Cristo. Partícipes de la misión de Cristo y de la iglesia universal. Si así lo hacemos, nuestra vida dará un vuelo particular. Viviremos con Cristo. Con Cristo moriremos y heredaremos la vida eterna. Todo eso nos prepara a la liturgia eucarística. Porque con la preparación de los dones comienza propiamente la liturgia eucarística. No se trata de dos acciones cultuales distintas. Son dos momentos en un único misterio. El paso de la liturgia de la palabra a la liturgia eucarística está bien resaltado. Por el gesto del mismo ministro que celebra, que deja la sede, pasa al altar, lugar del sacrificio. La liturgia eucarística comprende la preparación y ofrenda de los dones. La plegaria eucarística y la comunión está estructurada. Se fundamentan los actos que el mismo Cristo realizó. Porque en el jueves santo, llegada la hora, se sentó con sus discípulos a la mesa. Se quitó el manto, se ceñó la cintura, tomó la jofaina y le lavó los pies. Con el lavatorio de los pies, instituyó el sacramento del orden sacerdotal y ordenó a sus primeros doce sacerdotes. Y más tarde, tomó pan en sus santas y venerables manos. Pronunció la acción de gracias, los bendigo, y lo pasó diciendo, Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Más tarde, hizo otro tanto con la copa de vino. Esto es mi sangre. Luego llegó a afirmar, Yo no volveré a beber más del fruto de la vid hasta que no sea la eterna y definitiva paz con el reino de los cielos. Pero ustedes harán esto recordándome a mí. En fin de cuentas, ¿qué es la liturgia e eucaristía? El don de Dios, el regalo de Dios. Piénsalo bien, tú y yo, simples mortales, pecadores de a diario, hombres y mujeres con mil defectos. Tú y yo, indignos, siervos, podemos comernos a nuestro propio Dios. Es un Dios que se deja comer por ti y por mí. Es el Dios de la salvación. Y se deja comer, aunque somos indignos, primero como medicina buena para sanarnos, pero sobre todo como Dios poderoso para salvarnos. La eucaristía es comerse a Dios. Cuando como los alimentos regulares, ellos se adhieren a mí, forman parte de mí. Pero cuando me como a Cristo en la eucaristía, es todo mi ser el que se adhiere a Él y formo parte de Él. Y en cada eucaristía se supone que estoy escalando el cielo, pareciéndome a Jesús para pasar por el mundo tal como Jesús pasó, siempre haciendo el bien. Que el Señor no está aquí, que no lo busques en la tumba, que ha resucitado, que resucitó de veras mi amor y mi esperanza, y que por eso celebramos esta noche santa. El Padre recitaba ese hermoso pregón pascual. Y yo no puedo cantar tan bonito como el Padre. ¡Qué pena! Por lo tanto, escribí mi propio pregón pascual. Vamos a compartirlo. No está aquí, ha resucitado. Atrás quedaron las acusaciones y las burlas de un pueblo atormentado. Atrás quedaron los insultos tantos y tantos corazones destrozados. Atrás quedó también nuestro quebranto y las ganas mortales de matar al amado. Atrás quedó el sonar de aquel martillo sobre el clavo de odio que te ha crucificado. Y si yo hubiese estado en el momento, no sé cuál de los bandos tomaría. Si el de aquel que gritaba, ¡Crucifícale! No sé si soy el ladrón que te insultaba o del que suplicaba con pasión o el del soldado cruel que te empapó en vinagre o el de aquella mujer que limpió tu sudor. No sé si soy Pilato o soy Herodes. No sé si soy Caifás o si soy Judas. No sé si yo soy Juan junto a tu pecho o Tobás que se pierde entre sus dudas. Puede que sea María la de Magdala, aunque quisiera ser el sirineo. Y por más que me busco, no me encuentro porque al final del día no sé si creo. Puede que sea Felipe preguntando, ¡Muéstranos! Soy el padre y eso basta. No sé si soy el discípulo cobarde que te dejara solo colgando de aquel asta. No sé si yo soy Pedro el que te niega o soy Arimaté el que te entierra o Lázaro que muere y se levanta y vence las entrañas de la tierra. Ayúdame, Jesús, con esta angustia. Ven a tomar mi cruz en mi calvario. Señor, enséñame a sentir como tú sientes y coloque en mis manos el rosario. Ayúdame, Jesús, con esta muerte que vivo tan distante a tu palabra. Permite que me cubran agua y sangre en cuanto tu costado por la lanza se abra. Y lávame, Señor, de mis pecados. Arranca la soberbia que hay en mí y colma con tus besos mi cansancio hasta que solo viva para ti. Arranca esta lujuria que me mata y me convierte en persona sin luz y llévame contigo hasta el madero. Crucifica mis males en tu cruz. Levántame del polvo de la tierra. Perdóname de todos mis delitos. Abrázame, Señor, junto a tu pecho y guárdame al calor de tu abrazo infinito. Libérame por fin de mi atadura y cumple la promesa que tuviste conmigo que si vivía cumpliendo tus palabras podré resucitar un día contigo. Sácame de esta muerte espiritual. Arráncame este odio que me turba. Tú prometiste darme un nuevo corazón y levantar mis huesos de la tumba. Resucítame, oh Dios, esta es tu noche y déjame gozar de tu victoria. Abrázame a tu amor con tus promesas y llévame contigo hasta la gloria. No busquen a Jesús entre los muertos. Él no está aquí, ha resucitado. Ascenderá los cielos victorioso y el lado de su Padre volverá a estar sentado. No busques en la muerte al que es la vida. Lo encontrarás en cada Eucaristía. Y si quieres hallarlo de inmediato, búscalo entre los brazos de María. Resucitó de veras mi amor y mi alegría. Que el Dios bueno les bendiga. Que les colme con su poder y con su gracia. Que les ayude a vivir en santidad a fin de que puedan heredar el reino de los cielos. Y así, todo lo demás vendrá por añadidura. Felices Pascuas de Resurrección y aprendamos a vivir en santidad. Resucitamos.